Se dio un fuerte impulso al deporte que permitió alcanzar los siguientes logros. Obtuvimos 500 medallas en diferentes competencias deportivas, además de premios estatales, nacionales y clasificaciones internacionales. Competimos en eventos nacionales y en países como Colombia, El Salvador, Chile, Grecia, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica y Canadá. Creamos el equipo de fútbol Aguilazuagro de la Tercera División Profesional.